Jaime Bechtart, 1892-1965, fue un pintor paraguayo. Bachiller por el Colegio Nacional de la Capital, apenas recibido se dedicó de lleno a su gran pasión, el dibujo y la pintura. En 1920 dio a conocer sus primeros trabajos y en 1922 viajó a Buenos Aires para estudiar y perfeccionar su técnica. Posteriormente se estableció en Francia, específicamente en París, donde permaneció por espacio de nueve años. Regresó al Paraguay hacia 1933. De la herrería, fundó el Salón de Primavera del Ateneo Paraguayo, Buenos, sus preferencias parecen averiguar hacia el paisaje. Los pintados entre 1933 y 1946 forman una serie notablemente unitaria que el artista intituló genéricamente Patios y que figuran, muchos de ellos, entre lo mejor de nuestra pintura. Bechtart permanece fiel a su fórmula post-impresionista después de 1953, cuando, inducido seguramente por las corrientes renovadoras que se hacían sentir a todos los niveles del arte nacional, viró así a formas más actuales, simplificando líneas y volúmenes, en busca de una fórmula propia. Magitarde realizó a la acuarela o tempera una serie de apuntes. Magitarde realizó a la acuarela o tempera una serie de apuntes.